...el Congreso Nacional cuando ha recibido al Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En primera instancia, el Presidente Mauricio Oliva. Hoy tenemos la agradable visita del señor Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, abogado Rolando Arqueta Pérez, junto con los diputados Rafael Bustillo y Olivia Rodríguez, que vienen a entregar a este Poder del Estado un proyecto de decreto que ya la Constitución le da la potestad de iniciativa de ley en la materia que le corresponde, encaminado a la Constitución legal ya del instrumento que es el expediente electrónico. Este atendimiento de tecnología de punta al Poder Judicial va a dar mayor transparencia, celeridad a los procesos y obviamente hacer justicia en menor tiempo. Yo quisiera en este momento darle la palabra al señor Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y el magistrado Arqueta Pérez, para que tenga bien explicarnos la profundidad de este tan interesante tema. Señor Presidente. Muchas gracias, muy buenos días a la población. Muchas gracias, señor Presidente del Honorable Congreso Nacional, doctor Mauricio Oliva Herrera, al señor Secretario del Congreso Nacional, diputado Tomás Zambrano, al señor Honorable Diputado don Mario Pérez. Muchas gracias también por acompañarnos y en representación del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los honorables magistrados Rafael Bustillo Romero y José Olivio Rodríguez Vázquez, miembros de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y en el marco del proceso de modernización en cumplimiento de los ejes estratégicos del Poder Judicial, principalmente el eje número 5 de nuestro plan, nosotros hemos estado encaminando nuestros esfuerzos a la consolidación de los procesos de digitalización y de poner en marcha procesos electrónicos en los distintos procesos del Poder Judicial. El CEGE es el sistema del expediente judicial electrónico que prescinde del papel y facilita las actuaciones de los operadores de justicia, no solo de los jueces y magistrados, también de los abogados privados, defensores públicos, fiscales del Ministerio Público y agentes de la Procuraduría General de la República, que son usuarios del sistema, a efecto de que pueda simplificar esos procedimientos. Y el Pleno de Magistrados en enero pasado ha aprobado la iniciativa del anteproyecto de ley de gestión electrónica de procesos judiciales que haremos entrega al presidente del Congreso y al secretario del Congreso a efecto de que puedan ellos en el Pleno del órgano legislativo apoyarnos en la deliberación, debate y finalmente en la aprobación de este instrumento jurídico que es sustancial e importante y que marca un hito en la administración y aplicación de la justicia en el país en cuanto a la modernización, digitalización y en la transparencia de los procedimientos que se llevarán a cabo inicialmente en materia penal en el juzgado circuito completo de corrupción, en el circuito completo de extorsión, en el circuito completo de criminalidad organizada, en el circuito completo de letras y de sentencia de delitos tributarios y en el circuito de privación de bienes de origen ilícito. Así es de que, señor presidente, muchas gracias por la recepción, muchas gracias por el apoyo que estamos seguros, no solo ustedes, sino que el Pleno del Congreso proporcionará esta iniciativa de ley y esperamos que en el cortísimo plazo, a conveniencia de la agenda del Congreso Nacional, pueda introducirse en esa agenda la deliberación y la aprobación de este instrumento jurídico que contiene, reitero, la Ley Especial de Gestión Electrónica de Procesos Judiciales. Siente que muchísimas gracias y hago entrega, señor presidente, de este instrumento. Muchas gracias. Bien, el presidente Mauricio Oliva recibe este expediente o esta ley sobre el expediente electrónico de manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, junto a Johnny Duarte, voy con ustedes al estudio principal.